Música Yo soy de amigas de cañas, soy un viejo Nayarit Tiene la niebla y valiente, es tierra donde yo nací, tierra donde yo nací Tiene la niebla y valiente, es tierra donde yo nací, aunque yo me encontré lejos, no me olvido de ti Nayarit, mi Nayarit, tierra donde yo nací, aunque yo no sé, pero no lo quiero y es el que yo quiero Poderme morir Música Qué bonita las mañanas, cuando va a salir el sol, que luzca ya verán, es que me alegre el corazón, es que me alegre el corazón Música Esta bonita mi tierra, muy alegre de verdad, con sus brazos a bajales, donde yo me fui a pasear, donde yo me fui a pasear Música Tiene la niebla y valiente, es tierra donde yo nací, aunque yo me encontré lejos, no me olvido de ti Nayarit, mi Nayarit, tierra donde yo nací, ay, cuando yo no sé, pero no lo quiero y es el que yo quiero Poderme morir Música Música Música